Continuamos con la siguiente mesa de trabajo de las aportaciones de la Escuela de Libre de Derecho en el ámbito del litigio y del arbitraje. Y se quedan con ustedes en la mesa instaurada. Y el moderador es el maestro Mauricio Cárdenas. Buenos días, gracias por estar aquí. Bien, a mí me tocó tal vez estar en una de las mesas de formación procesalista, tal vez más completas. Tal vez ha tenido el privilegio de tener tres expresidentes de la Barra Mexicana de Abogados. Todos ellos, en cierta medida, gigantes, con los que he tenido una vinculación. Mi maestro López Obrera fue mi maestro de seminario de Derecho Procesal. Ya desde entonces hemos hablado del arbitraje del licenciado González de Castilla, aunque no fue mi maestro, aprendíamos de él, porque siempre, cuando nosotros tomamos clase con el licenciado González Márquez, siempre le dijimos, ¿y qué opina el licenciado González de Castilla? Y siempre le he contrastado a muchos puntos. Y aparte, también tengo el honor de privilegio de estar con una persona que, respeto, que a mí mucho te lo conocí a un amigo, unos compañeros de generación, si no mal recuerdo, ahora fuiste el mejor promedio de la generación. Un gran, gran abogado de estudiante, un gran, gran maestro como lo es Jorge Sobe. Como podrán ver, su nombre es muy completa, también estará el doctor Fumbo Becerra, llegará en unos momentos por cuestiones de tráfico, viene un poco retrasada. ¿Pudiera yo dar una lectura acerca del currículum de ellos? Pero creo que su trayectoria, el prestigio que tiene, en un momento está llegando el doctor Fumbo Becerra. Como les decía, pudiera leer hojas y hojas de los currículos, pero habla su trayectoria. El prestigio que cada uno tiene como titulares de los cuatro despachos más importantes de México, cada una de sus áreas, con una conformación de prácticos, con una conformación de académicos, y sobre todo con una conformación de apasionados por lo que hacen, con el privilegio de todos egresados de la Escuela de Libre de Derecho y siempre en los primeros planos. Esta mesa de las aportaciones en litigio y en arbitraje, trataré de hacerla de dos formas. Primero, interventaré lo menos, porque yo creo que el moderador debe ser el más moderado. Y segundo, para representar dos facciones de lo que representa, en cierto sentido, el derecho procesal. La parte propiamente del litigio, el litigio judicial, y la parte del litigio privado, el litigio arbitral, que pudiera presentarse como una reacción a las deficiencias o a la parte de especialización del litigio judicial. En este sentido, si los miembros de la mesa me lo permiten, empezaremos con el licenciado González de Castilla, el licenciado Zodí, y el licenciado González de Castilla, y el licenciado González de Castilla. Muchas gracias. Pues, antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, y enriquece mucho estar en una mesa tan rica en personalidades, lo digo por todos ustedes, y pues entiendo que esta es una participación más bien informal, en donde hay que destacar aspectos fundamentales del litigio y del arbitraje, iba yo a hablar algo de arbitraje, pero ya me sacaron la tarjeta roja, se va a dejar el director con voz del licenciado Carlos de Perena, pero está bien, es correcto, no hay mejor persona en esta mesa que Carlos y que Carlos para hablar de esos temas, y la contribución que la escuela puede haber hecho de alguna manera al litigio. Y, evidentemente, en una revisión rapidísima, cuando era yo pasante de derecho y comenzábamos a familiarizarnos con la técnica procesal, pues yo recuerdo que había una estructura procesal que se prestaba para muchas tácticas dilatorias, esto de las tácticas dilatorias tiene muchos nombres, pero vamos a hablar solamente de las tácticas dilatorias, tiene muchos otros calificativos, y había una serie de tópicos que se introducieron al procedimiento, que eran de previa y especial pronunciamiento, y entonces había que apelar, y luego había amparo instancial, y entonces pues pasaba muchísimo tiempo, cuando finalmente se lograba de curar una serie de aspectos. Y esto evoluciona, y en los noventas se reestructura todo el procedimiento, precisamente con el ánimo de eliminar todas estas tácticas dilatorias, y no tener que esperar las determinaciones, inclusive hasta amparo indirecto y en revisión de cuestiones previas. Y en este gran cambio de los códigos de procedimientos, tanto civiles como en el Código de Comercio, participaron activamente distinguidos maestros procesalistas de la escuela. Yo no quiero decir nombres, porque entonces puedo dejar uno fuera, y luego tiene uno consecuencias de discriminación, o de que le reclamen a alguien el daño moral, o algo así. Pero hubo esta gran reestructura en el año 96, en esa gran reestructura, que para mí fue muy importante, porque se eliminaron todas esas tácticas dilatorias, y se hizo el procedimiento mucho más ágil. Pues en esa gran reforma participaron los procesalistas de la escuela. Y reveló que tenían no solamente un conocimiento conceptual de lo que es el procedimiento civil, sino un conocimiento llevado a la práctica, un conocimiento vivencial, y eso permitió que se reestructuraran los códigos de procedimientos, y que a los postulantes nos dieran mejores herramientas para poder, por una parte, ventilar los procedimientos, y que se traduce en un mejor sistema de impartición de justicia. Hemos permanecido, y ahora, en épocas recientes, viene este gran cambio, todavía polémico, en donde se comienza a dejar el procedimiento demasiado escrito, y en donde el juez no tiene una participación tan directa en el procedimiento, y ahora tenemos juicios orales, en diferentes materias. Y esto creo que acerca en alguna medida el procedimiento civil al procedimiento arbitral. Claro, estoy abonando para el arbitraje del cual van a hablar Carlos y Klaus, pero esto abre la puerta a que el juzgador tenga un conocimiento más directo con las partes, con el asunto, y sobre todo que en esa audiencia pueda conocer directamente al juzgador una serie de detalles que se pierden si pretende uno leerlos en esos expedientes que a cada vez son más voluminosos. Y en esa reforma también participó la escuela, y también participaron los grandes procesalistas. Entonces yo creo que hay una gran contribución de la escuela y de nuestros procesalistas, que no son teóricos, conceptuales, sino procesalistas que viven día a día la práctica, y que han propiciado que se evolucione toda esta técnica procesal, que sin duda es para beneficio de la inversión de justicia en México. Obviamente cada cambio de fondo paga una curva de aprendizaje, el costo de una curva de aprendizaje. Y se romperán moldes para poner en la práctica los juicios orales, pero me parece que pagada el costo de la curva de aprendizaje, sin duda confío que serán reformas muy útiles para mejorar el sistema de impartición de justicia. Yo no quiero hablar más, porque como tenemos un tiempo limitado, quiero que mis demás colegas participen en este foro, y pues evidentemente yo creo que basta con mencionar esta reforma 96, basta con mencionar esta reforma ahora de los juicios orales en las diferentes materias, en donde la escuela y sus maestros participaron, para que eventualmente palpemos y estemos conscientes de que los sistemas de impartición de justicia en México han tenido una mejoría. Pero dependerá de las nuevas generaciones como ustedes que sepan evaluar estas nuevas estructuras y llevarlas a la práctica correctamente para que realmente se mejoren los sistemas de impartición de justicia. Nada como el abogado que pone en práctica una norma. Así que me parece que la escuela y sus procesalistas han hecho enormes contribuciones al litigio civil en nuestro país. Muchas gracias. Parte de la intención de esta mesa, como de todas, es en cierto sentido que ustedes puedan captar o aprender y en cierto sentido vivir las experiencias que los egresados de la escuela han tenido en la formación de todas las formas del derecho. Si usted está de acuerdo, independientemente de que vayamos y no nos usar la palabra, sería interesante que al final ustedes le pudieran presentar a ellos aspectos sobre su práctica, sobre su trascendencia, sobre a lo mejor problemas, conflictos que han tenido y cómo consideran ellos que han aportado a estas áreas de litigio y en su caso del arbitraje. Bueno, yo creo que, y abonando, primero, muchas gracias, Mauricio, por tus palabras. Me siento honrado de estar en esta mesa con estos grandes abogados, tanto en el área litigiosa como en el área del arbitraje, que al final del día es un área litigiosa, pero de carácter privado. Y el tema que a mí me ocupa, o más bien me preocupa comentar con ustedes, no es tanto la cuestión litigiosa como tal, sino las aportaciones que la escuela, a través de sus egresados, le ha hecho al área de litigio y evidentemente también a la del arbitraje. En el ciclo anterior de la conferencia pasada, en la mesa de trabajo anterior, se habló de grandes procesalistas, de hecho se habló de don Manuel R. Lazo, que está allá atrás, por aquellos que no lo conocen, que fue uno de los grandes procesalistas constitucionalistas, es el autor del juicio de amparo, que le concedió la vida jurídica a la escuela, si la escuela había sido, o se había adoptado el decreto del 29 de don Emilio Purtes Gil, mas sin embargo, con posterioridad, hubo una serie de actos del poder público que obligaron a la promoción del amparo, que don Manuel ganó, ganó en beneficio de la escuela, y eso es lo que le ha dado en gran medida la subsistencia que hoy en día tiene. Digo, eso como un punto de partida, no podemos desconocerlo, yo con independencia de que grandes profesores, no egresados, estoy hablando de los fundadores de la escuela, fueron procesalistas de primera línea, que intervinieron en litigios renombrados en la época, que fueron hombres de honradez probada, gente de gran calidad humana, individuos en que en todos sentidos, en toda extensión de la palabra, podemos reconocer como base y fundamento de esta escuela en lo que es hoy en día. Hablar del litigio es hablar de la Escuela Libre de Derecho al final del día, desde el año del 12 hasta nuestros días. Y ahora sí que un poco en contra de don Emilio, pues me referiré a algunos de aquellos grandes profesionalistas que la escuela le ha dado a este país, y sé que voy a caer sin duda en alguna omisión indebida, pero más sin embargo, pues más vale honrar a algunos de ellos que dejar de honrarlos a todos. Yo creo que dejar de hablar de don Felipe Tena Ramírez, que fue un excelente procesalista, ministro de la Corte, dejar de hablar de don Jerónimo Díaz, del propio don Emilio González de Castilla, que nos está acompañando aquí, que es un hombre muy, muy modesto, para no decir que es un hombre de una gran calidad como abogado, que tiene un gran renombre en la práctica profesional. Hablar de abogados de la talla de don José B. Serra Bautista, que además de ser autor del libro de Derecho Procesal Civil, que todavía en esta escuela lo utilizamos como una de nuestras grandes libros de texto, es dejar de lado esa contribución que hizo el maestro Becerra a la práctica del derecho procesal en todo el país. Porque ese libro en particular no solamente se utiliza como libro de texto en la Escuela Libre de Derecho, se utiliza como libro de texto en otras universidades, entre otras la nacional, la Universidad Panamericana, la Universidad Iberoamericana, por mencionar solamente algunas de ellas. dejar de mencionar ya en épocas también más recientes a jueces y magistrados del Poder Judicial que son regresados de esta escuela y que han hecho grandes contribuciones, algunas veces polémicos sin duda, pero siempre hombres y mujeres que nos expresan ideas novedosas acerca del Derecho Procesal. Me viene ahorita a la mente, por mencionar solamente algunos de ellos, al ministro Pablo Pellero, al ministro Franco Guzmán y al propio ministro Arturo Zaldívar, que es un hombre extremadamente político, pero es un hombre inteligentísimo y es un hombre extremadamente preparado. Esas dos cosas jamás se las vamos a regatear. Creo que la escuela como tal es un... Hablar de la escuela de libre derecho sin mencionar a los procesalistas que la escuela le ha dado a este país es desconocer parte de su esencia. La libre de derecho es una escuela que surge de una rebeldía, eso es por todos ustedes conocido, surge de una inconformidad con el orden establecido o bien el nuevo orden establecido y como tal se revela y se constituye como una nueva propuesta. Una nueva propuesta que además hay que reconocer todos aquellos hombres que fundaron esta escuela fueron gente muy valiente porque estaban renunciando a la comodidad que en su caso les podía representar el reconocimiento oficial de su título por una aventura y que tenía una gran incertidumbre porque como podía acontecer que el día de mañana fueran ellos abogados reconocidos para el ejercicio en el foro mexicano, podía ser que jamás se le diera tal reconocimiento y que hubieran perdido muchos años de su vida en una escuela que lo único que les iba a dar era sin principios gran conocimiento pero pues es gracia no el reconocimiento oficial que necesitaban. Y eso habla de esa postura rebelde, vericosa que anima igualmente a los litigantes en el ejercicio de su profesión. Los litigantes hoy en día y evidentemente ello no cambia en nada en épocas pasadas, tienen que ser hombres por excelencia dedicados y ocupados con la defensa de los intereses de aquel al que están representando o patrocinando. Y en eso creo sin duda que los egresados de esta escuela han demostrado con hechos ese compromiso que tienen para con sus clientes y para con la sociedad misma. Las contribuciones por tanto de esta escuela a todos y cada uno de las áreas del litigio porque tampoco quiero yo dejar de lado que estamos hablando del litigio en general. Si hablamos del litigio en general no podemos olvidar me viene ahorita la mente a don Ignacio Mendoza Iglesias como un ejemplo. No podemos tampoco dejar de olvidar a los constitucionalistas como es el caso del propio maestro Elixir Arteaga. Todos ellos han o se han desvuelto en el ejercicio de la profesión en alguna de esas ramas de litigio. Si ni más lejos el propio ministro Saldívar antes de ser ministro de la corte fue durante muchísimos años un abogado litigante dedicado al ejercicio de la profesión en el área administrativa contencioso. Es decir son hombres dedicados o que se dedicaron toda su vida a esas cuestiones de carácter contencioso litigioso. El mismo Carlos que nos hace el favor de acompañarnos en este momento él empezó sus bitmenes ya está es traicionero se fue al lado oscuro del arbitraje. Pero durante muchísimos años se dedicó el cuerpo ya al 100% al ejercicio libre de la profesión ante los tribunales del Fuero Común y Federal de la República. Ahora ya está más enfocado a esta área del arbitraje que al final del día son cuestiones de índole contenciosa que se resuelven o derimen entre particulares con un árbitro que tiene la función de ser eso ¿no? Un particular que desempeña las funciones de juez. No quiero esteterme mayormente en esto quiero solamente agradecerle a Mauricio y a todos los panelistas el gusto de estar aquí pero no quiero tampoco dejar de mencionar a Don Carlos Fondo de Ser que es uno de los grandes baluartes del arbitraje de este país es sin duda toda una institución en el tema y evidentemente ellos nos van a ampliar un poco más acerca de esto muchas gracias es importante destacar uno de los aspectos que mencionó Alicia Osor la cuestión del litigio con la que vamos a ver siempre se representa esa relación jurídica trilateral ese triángulo equilátero donde efectivamente hay quien pretende y hay quien resiste pero hay una figura importante que también es parte de ese litigio que es el juez y la Escuela de Derecho ha dado muchos jueces mencionó algunos está también José González Bustamante ministro ex ministro de la corte que fue maestro que lamentaba en la facultad de derecho de derecho por estar penal y hay muchos muchos litigantes tan solo en la mesa anterior los cuatro eran litigantes digo machaba el notario del medio pero pero los cuatro eran litigantes ok y la escuela siempre ha sido partícipe de eso no importa si en áreas sustantivas o no pero siempre ha estado representado por litigantes hizo referencia a don Ramón Sánchez Medall un extraordinario extraordinario litigante y aparte un modesto abogado un hombre con una gran calidad humana que siempre tenía una respuesta para quien lo abordara y la escuela como decía siempre siempre se ha subido al tren al tren de litigio yo recuerdo cuando ingresé a la escuela en septiembre de 85 en ese año el lectivo 85-86 se hizo el primer seminario de arbitraje organizado por la escuela de derecho con la cámara internacional con la ciudad de la ciudad ya llovió hace algunos años y entonces nos preguntaba ¿qué es esto del arbitraje? empezaba a crecer empezaba a tomar auge y desde entonces he sido testigo de que el arbitraje ha crecido en México de la mano de la libre y en muchas veces nutrido por los abogados de la libre estructurado y mejorado por los abogados de la libre y tenemos a dos grandes exponentes del arbitraje que han cumplido como árbitros y proporcionado causas o sea hemos participado en la libre en esos tres puntos del triángulo que podemos presentar el litigio que es el arbitraje le voy a dar la palabra al doctor Juan Bovesal muchas gracias Mauricio una disculpa por la tardanza pero pensé que era las dos y media el programa que tenía era las dos y media afortunadamente me entendí con tiempo y llegué bueno pues también muy honrado estar aquí el día de hoy con ustedes realmente que me hayan escondido la escuela un agradecimiento a la escuela realmente que nos dio esta formación y que nos ha puesto en el lugar en el que estamos actualmente profesionalmente voy a hablarles de como dice el maestro porque soy de la parte oscura estamos en el arbitraje queremos que la parte oscura está en los tribunales pero finalmente los candidatos del arbitraje también finalmente frecuentemente estamos en los tribunales por lo que compartimos digamos de alguna manera estamos en los listos tanto en los tribunales como también en la parte del arbitraje internacional es sin duda y ya lo han dicho el maestro Emilio José de Castilla el maestro Corazón han sido muy destacados los alumnos de esta escuela en el ámbito del litigio nacional creo que es impuestionable eso creo que es una verdad conocida reconocida y creo que lo han dicho con toda claridad sin embargo de lo que se sabe un poco menos es la participación que han tenido los alumnos de esta escuela y la participación que ha tenido nuestra escuela en la formación de abogados que participan más allá de nuestras fronteras que participan en el arbitraje internacional cuando hablo del arbitraje internacional no solo es del arbitraje que se lleva a cabo en México con partes extranjeras y empresas mexicanas sino hablo del arbitraje que se lleva a cabo en Sudamérica en Norteamérica en Europa y en Asia en donde participan abogados mexicanos muchos de ellos de la libre yo diría la gran mayoría de forma exitosa en arbitrajes en los que se aplica derecho extranjero derecho de la economía económica europea un caso y ciertamente derecho internacional público en arbitrajes inversiones de Estado donde hay partes privadas que demandan Estados conforme a tratados de libre comercio o acuerdos de protección a la inversión y donde tribunales internacionales en los que no se llevan a cabo en español ni se aplica derecho mexicano ni derecho civil sino que se aplica derecho extranjero público hay abogados mexicanos que participan diariamente en estos procedimientos en forma muy destacada y ahí sí compitiendo con abogados de todo el mundo porque ahí sí en ese ámbito internacional los abogados mexicanos son seleccionados cuando puede ser seleccionado en su lugar un alemán un francés un inglés un ruso y ahí sí competimos mundialmente competimos con éxito y de una forma muy destacada nuestra escuela ha construido una forma muy importante a la formación tanto de árbitros pero también de abogados que participan y que tienen apartes en estos arbitrajes internacionales es incuestionable que el arbitraje comercial internacional actualmente es la manera natural de resolver las controversias entre partes de diferentes estados en el comercio internacional los contratos internacionales la regla general se ha convertido en la inclusión de una cláusula compromisoria en la que las partes se obligan a que en caso de una controversia se someta a la controversia del arbitraje ya es muy raro ver cláusulas de sumisión a tribunales estatales probablemente con excepción de las controversias en materia financiera donde todavía se recubre frecuentemente a los estudiantes de Nueva York para la solución de controversias en materia financiera en otras materias la regla general se ha convertido en arbitraje ya no es la excepción como lo decía hace 30 años ahora es el medio natural digamos de resolver las controversias y México que es un país que se ha abierto a la economía mundial de una forma muy importante particularmente a raíz de la entrada de México Algar y después con la firma del Tratado Libre Comercio y la cuantificación del Tratado Libre Comercio con Norteamérica estos medios de solución de controversias se han vuelto a la red es así que la libre derecho ha participado en una forma muy destacada en la formación de abogados que participan en estos arbitrajes actualmente ya la materia de arbitraje con la reforma del plan de estudios ustedes bien saben ya se ha convertido en una materia obligatoria del plan de estudios no lo era así antes de la reforma entre la reforma no recorcio del año pasado o hace dos años ahora actualmente ya la materia es parte de la licenciatura pero ¿qué ha hecho la libre o por qué la libre tiene tal relevancia en la formación de abogados en esta materia? La libre de derecho hace 20 años recibió abrió un diplomado que organiza conjuntamente con la Cámara General de Comercio que es la gestión más importante que administra arbitrajes a nivel mundial y junto con la Cámara de Comercio Internacional el capítulo mexicano de Comercio y la libre de derecho hace 20 años han establecido este diplomado de arbitraje comercial y internacional de forma sumamente exitosa este año cumplimos 20 años con este diplomado es un diplomado que inició en el año de 94 coincide precisamente con la entrada en vigor del Tratado de Comercio de Norteamérica y con la reforma al Código de Comercio en materia de arbitraje precisamente la escuela en esa época pensó que era necesario formar abogados presentes para que participaran estos arbitrajes internacionales que se veían que iban a venir y en el futuro en esa época el arbitraje realmente en México apenas empezaba había poquísimos casos y el plan académico que fue desarrollado en aquel momento en el 94 con Carlos Lóperena Leonel Pérez Nieto y su servidor diseñamos este programa académico y en la escuela de libre derecho este se ha desinflumado dura 6 meses se imparten clases dos veces a la semana dos horas donde se han formado a más de 650 alumnos en la materia tanto muchos abogados que tienen licenciatura de la libre pero también abogados de otras universidades y no solo abogados sino también se han formado a economistas a contadores a ingenieros que actúan frecuentemente como peritos en arbitrajes en materia internacional y que es muy importante para ellos conocer cómo funciona el arbitraje para poder desempeñar su papel de peritos de forma adecuada fue un gran debate cuando decíamos el diplomado si aceptaríamos o no a profesionistas de profesiones distintas en la jurídica finalmente creo que en forma acertada se decidió que había que incorporar a otros profesionistas porque finalmente participan de una manera bien importante en estos arbitrajes y en otros países del mundo en Inglaterra por ejemplo pues tienen formación jurídica los ingenieros que participan en los arbitrajes tienen una formación que en México no había entonces a través de este diplomado se han formado a todos estos profesionistas ciertamente abogados que actúan como árbitros abogados que actúan como abogados de parte abogados que actúan como peritos en derecho por el arbitraje internacional hay que probar muchas veces el derecho extranjero entonces mexicanos muchas veces actuamos como peritos en derecho mexicano en tribunales internacionales en relación al programa académico vale la pena se va a dar que el programa está compuesto por 13 módulos diferentes de carácter académico pero por otra parte también hay una parte práctica muy importante y los alumnos del diplomado participan en la redacción de una tradición un acuerdo arbitral de un calendario procesal de los escritos de demanda y contestación hay un simulacro de una audiencia arbitral también hay una formulación de un laudo entonces se combina la parte meramente teórica académica pero también la parte práctica es bien importante porque la idea de este diplomado es formar a estos principalmente abogados para que puedan participar en forma activa en estos arbitrajes tengan la capacitación también práctica para hacer en la parte académica el programa se divide en 13 módulos una introducción de lo que es el arbitraje se contrasta con los métodos el otro método de lo compositivo que es la asumisión a tribunales y pero también con otros métodos autocompositivos de solución de controversia sea una visión en general del procedimiento arbitral para introducir esos números en esta materia después el segundo módulo habla de la sede del arbitraje la conveniencia de una sede de las implicaciones jurídicas que tiene la sede del arbitraje después también se analiza el acuerdo de arbitraje las cláusulas patológicas la patología que consecuencias tiene el tercer módulo habla de las partes y de los árbitros también se habla de la concesión del tribunal arbitral se habla de la asistencia judicial en relación con la concesión del tribunal la preacusación de los árbitros el cuarto módulo habla de la organización del procedimiento el mando la administración la reacción de la transmisión el calendario procesal días cautelares el oficimiento de salud de pruebas el quinto de la mitraje la comunicatura la importancia del tiempo judicial del apoyo al arbitraje de ejecución de los lados de la comunidad de los lados se habla el 6 el módulo 6 de la mitraje multipartes a los tres complejos confidencialidad del arbitraje el 7 los tipos de lados la modificación de los lados de ejecución de movilidad del agua el 8 la reducción de tiempos y costos el 9 el arbitraje en materia tributaria en tratados de doble tributación el 10 y 11 las controversias inversionistas con estados y también las controversias entre estados entre sí el 12 los medios autocompositivos de solución de controversias del ADR ventaja de medición de medición son métodos interesados internacionalmente de la mediación que son métodos que si bien no llevan una decisión obligatoria para las partes si muchas llegan a una automoposición se resuelve la controversia y finalmente la estructura de la corte es el último módulo en relación al profesorado es importante destacar que más de la mitad de los profesores del diplomado son abogados egresados de la escuela de Día de Derecho y finalmente todos los abogados que conseguimos este proyecto invitamos a los profesores de otras universidades porque queríamos ampliar realmente a los mejores especialistas de arbitraje en México que fueron profesores del diplomado ha sido el diplomado de mayor duración ha habido otros diplomados de otras que han otras asociaciones han tratado de invitar para competir con nosotros pero la verdad es el diplomado en la libre el que es el más reconocido es el que ha tenido una opción de 20 años y realmente es el que ha sido el más serio el que ha formado los mejores abogados en esta materia y simplemente quisiera mencionar los nombres Alejandro Garrio Emilio González Castilla Carlos Perena Marco Turio Venegas Eduardo Siqueiros Jorge Zamora Oscar Cruz Barney y Carlos Marcada ya les atreví el título pero en fin creo que hemos sido yo bien el servidor que ha participado en este diplomado creo que hemos sido los abogados que hemos liderado sin duda alguna este diplomado creo que hemos de alguna manera tenido éxito con este diplomado en nuestra querida escuela este como les mencionaba se han formado también a otros profesionales de otras profesiones pero más importante que eso se han formado a jueces todos los diplomados participan en tres cinco becas a magistrados y a jueces de distrito también jueces de porjudicial del distrito federal e incluso este diplomado se ha impartido en tres ocasiones en las asesinas del Poder Judicial en los centros de formación judicial de jueces y magistrados tanto del Poder Judicial Federal como del Distrito Federal los mismos maestros hemos impartido estos diplomados y esto ha ayudado muchísimo a capacitizar a los jueces y a mejorar las sentencias que ha habido en esta materia en México han sido sentencias muy buenas en general y particularmente las del Poder Judicial Federal y también la Libra tiene una conclusión muy grande también se han formado abogados de los principales usuarios de arbitraje son Pemex y Efex son las dos empresas con los casos de arbitraje más importantes con los montos más importantes muchas veces los arbitrajes son por cuantías muy importantes porque son contratos realmente importantes entiendo que de las 30 mil controversias que tiene Pemex actualmente 30 mil juicios 5 juicios representan el 70% y esos 5 juicios son 5 arbitrajes los que participa Pemex y representan el 70% de las personas que varios de nosotros están aquí también se han participado y que repito la Libra tiene una presencia muy muy importante muy brevemente en relación a las estadísticas de la propia Cámara Nacional de Comercio que es la elección más importante de la Corte de la Corte de la Corte Nacional de Comercio que administra arbitrajes a nivel mundial en el 2010 50 partes mexicanas participaron en arbitrajes internacionales lo que representó el 3% de los arbitrajes a nivel mundial y estamos junto con países como Estados Unidos Alemania Francia Italia reunido España Brasil y India México tiene un papel muy destacado por el número de casos que ha habido en el 2010 participaron 24 árbitros mexicanos en estos arbitrajes 12 fueron las sedes en México entonces en el lugar número 13 en cuatro sedes a nivel mundial en el 2011 31 árbitros los mexicanos participaron las cifras van aumentando y sin mencionar que también en otras instituciones arbitrales como la American Administration Association que es la tradición más importante de los Estados Unidos y la que más administra a nivel mundial también muchos mexicanos participan muchos a voz de la libre el CIADIN Centro para la Producción de Controversias que es un órgano mundial donde se administran los arbitrajes de inversionistas contra Estados también varios mexicanos participan me parece que la mayoría de los que participamos también a voz de la libre con lo cual creo que no hay duda alguna que es clarísimo en materia de ahorita comercial el papel destacado de México repito destacado a nivel internacional donde competimos los obras de la libre en forma igual con abogados de los principales países del mundo por los principales despachos del mundo por los principales casos del mundo donde participamos de forma municipiosa y realmente aquí un reconocimiento al alma mater de la formación que nos ha dado y una inspiración para ustedes que sin duda alguna están aquí estudiando y que creo que puede tener un papel muy importante en el foro mexicano sino también el foro internacional de LITICU que cada vez se convierte en una herramienta más importante del comercio internacional y que sin la formación de todos sus juristas de México tiene una gran desventaja sus empresas tienen una desventaja si no eran los profesionistas que los puedan acompañar hace 25 años era triste ver en los litigios internacionales que las grandes empresas mexicanas están representadas por abogados de Nueva York todavía hoy lo vemos desde cuando pero cada vez vemos más que mexicanos participamos y ahora los mexicanos participamos como dos de empresas americanas en litigios internacionales eso creo que es una cosa destacarse y creo que gran parte se lo vemos a nuestra escuela y este es aquí un más grande reconocimiento y reconocimiento también de mis colegas aquí que están en la mesa que realmente son abogados muy importantes muy muy importantes en México y en el mundo en esta materia muchas gracias no cabe duda que el doctor Fumor se ha tocado lo que me cuyo es un aspecto importantísimo no solo en este triángulo del que hablamos sino la formación académica que finalmente es una parte complementaria de la idea esta actividad de extracurricular o de posgrado que se pueda fumar ayuda realmente a profesionalizar y especializar a los abogados en esta área pero deben entender que es un proceso bilateral aquí tienen estos señores que van a ser sus maestros ojalá eventualmente se inscriban en ese diplomado es una parte de incorporarse a esta globalidad jurídica y también con los datos los números que nos menciona refuerzan la presencia de la libre muchas veces se ha criticado la libre que produce muy pocos abogados y probablemente tenga razón pero con esos números que lo hacemos eso es tal vez lo que más marca la presencia de la libre comentaba yo con Carlos hace unos instantes muchas veces uno se presenta en un foro y voltea a su alrededor y realmente los lugares más importantes están siendo ocupados por abogados de la libre y entonces por Carlos podrás comentar algo de esto Gracias Mauricio yo estoy en los claroscuros del arbitraje y litigio ya no les digo cuál es el claro y cuál es el oscuro pero evidentemente en litigio hay muchas cuestiones oscuras y en el arbitraje todavía no empiezan a darse de una manera clara hay los dos miren aquí estamos haciendo un homenaje a la escuela en realidad y yo lo que les quiero decir es felicitarlos por estar en la escuela desde el punto de vista del litigio y del arbitraje porque miren el litigio tiende a la oralidad hoy día lo acaba de decir el maestro Zoy y lo dijo el maestro González de Castillo el arbitraje tiene una gran oralidad hoy día entonces vamos vamos hacia procedimientos donde hay que tener expresión oral fácil espontánea rápida ¿en qué escuela les enseñan eso? si no en el sistema de exámenes aquí tienen que contestar oralmente tienen que recordar oralmente tienen que razonar rápido para poder contestarle al profesor lo están preguntando en ese momento si se acuerdan media hora después ya cuando están fuera del salón de exámenes lo que tienen que contestar están recobados en un examen escrito pueden acordarse media hora después y regresan a la prioridad y la contestan pero aquí no la contestas es que no sabes en el arbitraje donde reina la oralidad en el litigio donde viene imponiéndose la oralidad tienen que tener esa reacción verbal rápida liberal y verbal rápida y la escuela es una gran institución para eso no soy exclusivista no digo que todas las escuelas sean inferiores a la ley de derecho pero yo creo que el derecho tiene esa ventaja en la actualidad para la prisión procesal arbitral y judicial segundo yo he opinado de otras escuelas de los estupendos abogados que salen de ahí el problema es que consiste en que todas las escuelas tienen una base casi siempre mínima y de ahí para arriba pueden llegar a ser brillantísimos los egresados la escuela de libre derecho tiene una base mínima muy alta la base está muy alta en el mínimo hay otras universidades donde pueden salir alumnos igual de variantes o más que los de la escuela pero también pueden irse para abajo hasta niveles inimaginables bueno el sistema de los exámenes aquí nos obliga a eso a estudiar están puestos a perder el miedo a debatir con un profesor como pueden ustedes argumentar ante un juez ante un árbitro o frente a un contrario por supuesto la escuela de libre derecho es la institución que tiene la mejor preparación oral para los enemigos no digo que no la puedan lograr en otros lados pero aquí tenemos eso forzoso yo venía preparado para hablar de litigio no de arbitrajes quiero mencionar yo quiero tomar el riesgo es muy arriesgado hacer risas hacer nombres porque olvida uno a personas y yo espero que si me demandan por daño moral de Maestro González Castilla y en juicio sé que lo hará con mucha calidad miren hemos tenido litigantes en otras materias como ya se mencionó aquí materia laboral es una materia litigiosa y también muy importante don Fernando ya de Ramos fue un gran litigante laboral los otros abogados de aquella época don Manuel Logario don José Cándalo que está aquí como el ex-rector laboralista sin cines también don Joaquín Ortiz Segura me acuerdo de él litigante laboral los hermanos Carlos y Roberto Colín los dos han estado aquí en la escuela uno dio clases mucho tiempo otro venía examinar con su hermano y el hijo de don Roberto también da clases hoy día la junta directiva tenemos a don Frizo Fisimo Conejos de ciudad laboral y a Luis Desvirón Tomás Natividad otro realizador de la escuela tiene un importante despacho laboral y así como ellos seguro hay omisiones pero quiero dar algunos ejemplos más en materia penal no me queda duda es el litigio don Roberto Cárdenas aquí también su imagen presente su hijo heredero de él de su práctica profesional don Felipe Gómez Mor también ilustre penalista y sus hijos que han sido maestros egresados de esta escuela algunos y evidentemente Federico Zodizarret que lo de Jorge también fue penalista ilustre el maestro de dos iglesias y sus hijos también han desarrollado el litigio penal y don Roberto de dos iglesias tiene una característica curiosa él es de los pocos abogados que ha litigado desde el punto de vista constitucional un desafuero hace muchos años desaforaron a un senador al principio del régimen de Miguel de la Madrid que fue del año 83 yo me acuerdo y él defendió en el Congreso de la Unión para el desafuero es interesante hay otros más jóvenes ya más de la época de los que estamos en esta mesa que nos pueden clasificar con estos rectores porque hemos sido egresados en las rectorías de los que están a mi mano izquierda están como dije los hijos de don Raúl el hijo de don Raúl F. Cárdenas los hijos de don Felipe Romismón y también está Julio Esponta que da clases aquí Telo Adolengo José Luis Isusa otros penalistas de muy, muy nivel el CEO Becerril el director de Becerril en fin que siguen dando mucho de qué decir para bien de la escuela en el litigio en materia fiscal también ha habido litigantes importantes yo recuerdo el maestro Enrico Piquetti a Mario Becerra también ex-lector de la escuela Jorge Covarrubias Gabriel Ortiz una serie de litigantes fiscales importantes en las horas de esta escuela en el administrativo no quiero dejar de mencionar al propio rector de la escuela un litigante administrativo don Fauci Jandam Antonio Arábalo maestro de amparo y de amparista administrativo ya se mencionó al ministro Zandívar que fue un litigante administrativo y de amparo ambrísimo en amparo también le gustaría mencionar a don Víctor Manuel Ortega fue maestro de la escuela de amparo y también gran amparista por muchos años materia civil mi materia nada más don J. Rodríguez ya se mencionó el maestro García Jimeno no puedo dejar de mencionarlo también en su imagen aquí presente creo una verdadera de la escuela un gran litigante un hombre profundo en el conocimiento porque si bien su materia era el derecho civil en la cátedra en la práctica lo ejercía litigando como Emilio Rosales Castilla que es su sucesor en la materia de obligaciones y lo ejerce litigando y lo ejerce el arbitraje también porque el arbitraje es el derecho civil es el derecho mercantil básicamente y después los otros detalles los arbitrares también dejo una escuela a don Víctor García Jimeno a través de su hijo y de su sobrino los licenciados García Alcocer García Luque García Priani García Méndez y José Pulvera García todos viven en la escuela de él y son parientes de él algunos de sus descendientes otros de sus colaterales no puedo dejar mencionar nuevamente a don Ramón Sánchez Medall ya no voy a decir más de él ya se dijo mucho el maestro Cresher buen maestro preparador de litigantes y buen litigante gente honrada gente muy sencilla de trato muy accesible gran maestro de los que yo tuve los hermanos Hernández Robo uno de ellos también de toda mi escuela también han sido litigantes de muchos años y han tenido asuntos muy importantes también está aquí don Víctor García también hay litigantes entre los rectores ya te han mencionado varios bueno don González de Castilla don Emilio González de Castilla Velasco padre de mi amigo que está aquí presente fue maestro de Prozal en esa escuela y ejerció también y sigue ejerciendo en el litigio y su hijo ya no tengo que decir más de él no solamente se destacaba en el litigio sino en el ámbito comercial Carlos Odiserred no más faltaba estuvo en la mesa anterior padre de Jorge autor uno de los autores de la reforma de 1996 y aquí les cuento una anécdota en esa reforma de 96 que ya mencionó Emilio que llegó el momento yo los invito a poner en el artículo 112 del código de procedimientos civiles dice que tiene lo que tener para poder representar al cliente con su firma en los escritos título de cédula profesional de abogado o de licenciado de derecho cuando estábamos revisando aquí yo recuerdo muy bien en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial nos reunimos el último día antes de que se fuera al Congreso de la iniciativa con el secretario Herminio Blanco y él dijo bueno ¿por qué abogado o licenciado de derecho? ¿de dónde viene esa diferencia? y entonces el grupo de abogados estábamos ahí dijimos es que hay muchas cédulas de la libre de derecho que dicen que es para ejercer la profesión de abogado yo tengo una quisi de ciencia de derecho y otra quisi de abogado porque el duplicado dice abogado pero la escuela muchas de nuestras cédulas dicen abogado y no queríamos que por un formalismo nos rechazaran entonces dijo Herminio Blanco entonces el secretario de Comercio y fue muy contento ¿se acuerdan? ¿y qué ustedes son de la libre? y empezaron a usar la mano los representantes de la iniciativa privada que estaban ahí estaba Roberto Rendón estaba Carlos Sánchez Mejorada estaba Jorge Planas y eran de la libre y estaban por parte asesores de Cercofi que fue quien impulsó estaba don Carlos Són y estaba yo y de repente dijo Herminio bueno de los 10 abogados que hay aquí 9 son de la libre esto es impresionante pues sí es impresionante sobre todo si tomamos en cuenta el número de egresados que hay obviamente muestro que sea bautista pues el gran escritor en mi opinión de este espuel y gran autor de derecho posal seguimos todos ¿verdad? Jorge Sodi también obviamente lo voy a mencionar no me voy a quedar callado no porque tenga pocos años comparados con nosotros deja de ser un gran abogado ya en constitucional pues obviamente no hay que llegar a mencionar a Raimundo Vázquez Castellanos a él sobre que hagan con sus acciones de constitucionalidad ya se mencionó de Manuel de Rey Lazo y el nuestro Vendos Iglesias ahora de arbitraje ¿qué les puedo decir del arbitraje? ya dijo mucho claro pero el tema es inagotable yo sí les puedo decir que la semana antepasada en una plática sobre arbitraje en un grupo que se llama el Instituto Vecano de la Vendraje nos reunimos 10 personas a tratar temas académicamente desde el punto de esta práctica y demás yo no dije nada pero de las 10 personas 7 éramos egresados de la Escuela Libre de la Derecho no me gusta decirlo ahí porque empiezan a decir qué sectaria es la libre no no somos sectarios pero sí tenemos una presencia en el mundo del arbitraje importantísima y les puedo decir otra cosa la mayoría de los egresados de la libre tenemos un razonamiento muy parecido porque ustedes en obligaciones ya fueron alumnos del maestro González Márquez o del maestro González de Castilla pero ellos a su vez fueron alumnos del mismo tronco común entonces cuando uno tiene un árbitro de la escuela enfrente es más fácil que lo convenzamos nosotros porque entendemos mucho su manera de razonar no que razonemos diferente a la ley pero tenemos el mismo caminito el mismo sistema lógico las teorías exóticas vienen por lo general de otras universidades sin que no deje de haber exóticos de la libre pero a mí me gusta tener árbitros de la escuela porque hablamos del mismo idioma me ha tocado entre los miembros académicos con algunos de los aquí presentes donde acabamos coincidiendo rapidísimo no es que sea de formación de preparación académica sino es el estilo nuestro el mundo del arbitraje en México si está influido de una manera importantísima en la escuela el mundo de las periciales en derecho mexicano del extranjero constantemente somos egresados de la escuela de los que vamos y les voy a decir una cosa que no se ha dicho hoy claro como voy a decir preside la comisión de arbitraje de la cámara de comercio internacional capítulo mexicano y no lo he dicho por modeste no se nombra a sí mismo pero él preside esa comisión y es actualmente vicepresidente de la corte de arbitraje de la cámara de comercio internacional de París lo cual me da muchísimo gusto hubo un mexicano hace algunos años que no he regresado de esta escuela pero hoy está Klaus haciendo una labor sumamente importante que hace que México tenga presencia que hace que México esté ahí ha habido también algunos funcionarios de la corte de arbitraje como Guillermo y Edad Álvarez otro mexicano que se perdió ser de la libre pero a pesar de ellos bueno entonces como conclusión como conclusión si hay una gran aportación de la escuela al mundo del arbitraje si hay una gran aportación al mundo del litigio miremos a la felicidad no lo discriminen del lado del arbitraje yo creo que también está más en ese lado claro oscuro del arbitraje que el litigio en su despacho litiga y lleva el arbitraje es un arbitro destacado yo he sido coárbitro con él y francamente aprende uno cada vez que lo oye lo mismo puedo decir de Klaus con quien ya me tocó ser coárbitro y donde me ha tocado también llevar asuntos arbitrales conjuntamente entonces les agradezco mucho a todos su atención y les digo que se sientan orgullosos de venir a esta escuela donde hay tanto procesalista en todas las materias y tanto arbitralista que verdaderamente creo que han sido destacados muchas gracias bueno desde el expresado pobre maestro vamos a concluir dos cosas que se regulan directamente con ustedes la primera es si no contestan porque están aprobados es la primera que los vayan practicando y segundo que si están o no en la mejor escuela de derecho habrá que en la mejor escuela de derecho del país habrá quien lo pueda cuestionar pero si hay algo muy cierto es la escuela más completa la escuela más completa no solo por la formación de los exámenes sino por todo el pasaje que se ha dado a lo largo de estas mesas desde el día de ayer hemos tenido legisladores ministros de la corte jueces de todas las instancias secretarios de estado embajadores árbitros en todos lados están presentes los secretarios de la corte y esta es una tradición que se ha ido formando desde hace 100 años abogados destacados de la escuela han estado inclusive en el ámbito legislativo recuerdo yo salvo que el dato me falle en 1919 se hizo la ley orgánica del tribunal superior de justicia es decir dos secretarios de la escuela la ley orgánica tribunal hasta en esos aspectos interviene la libre no somos sectarios como se nos cataloga el contrario pero somos muy unidos y lo que dice Carlos en cuanto a la unidad de criterio ustedes se lo van a topar en su intervención profesional litigar o politigar con alguien de la libre eso no es una buena experiencia no solo porque nos entendemos sino porque siempre van a tener un componente de calidad pero no solo de calidad de que sepa mucho o no sino una calidad profesional como abogados como el que habla por otros y esa es la tradición que quiere que se quiere que llegue a ustedes que el día de mañana piensen ustedes en la mente en la escuela yo recuerdo el décimo mandamiento de Futur de ama tu profesión y decía que ama tanto tu profesión que el día que llegue tu hijo tenerte un consejo sobre su futuro consideres un honor proponerle que sea abogado tal vez yo les diría amenazos a escuela para que el día que su hijo llegue a decirles donde estuve abogado le digan no tienen otra opción más que la escuela que es la mejor escuela de derecho la más completa y la que va a la vanguardia en todos los aspectos por sus maestros por sus alumnos por el excelente trabajo que están haciendo en el centro de investigación informática jurídica el maestro no pierdan la oportunidad de adquirir el compromiso que le está dando a la historia y que 100 años de experiencia se lo está dando en la libre en la vanguardia en este sentido le quiero agradecer a los miembros de la mesa por sus participaciones no sé si ustedes quieran preguntar algo comentar algo si tengan alguna inquietud ¿no? bueno entonces no me quedan nada más que cerrar la mesa darle las gracias y antes de cerrar quisiera dar un reconocimiento a a nuestros comentes al licenciado González de Castilla gracias gracias al licenciado al doctor Fogóes muchas gracias muchas gracias a el licenciado y al licenciado Agro Pared y les agradezco mucho la atención y su participación no dejen de asistir a las demás mesas finalmente es un evento organizado para ustedes muchas gracias gracias también su participación como poder moderador gracias 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 gracias